Música Vamos por tiempo para el burrito banchay de tu grupo Santa Cruz Música Yo no sé qué es lo que pasa con mi vida, cada vez querer, quererte a ti Yo no sé qué es lo que pasa con mi vida, cada vez querer, quererte a ti Yo no sé cuál es la razón por que ella se marchara de mí Será que toda la paz será el amor que a mí ella me brindó Será que toda la paz será el amor que a mí ella me brindó Música Yo no sé qué es lo que pasa con mi vida, cada vez querer, quererte a ti Yo no sé qué es lo que pasa con mi vida, cada vez querer, quererte a ti Yo no sé cuál es la razón por que ella se marchara de mí Será que toda la paz será el amor que a mí ella me brindó Será que toda la paz será el amor que a mí ella me brindó Música 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 Será que toda la paz será el amor que a mí ella me brindó Será que toda la paz será el amor que a mí ella me brindó Será que toda la paz será el amor que a mí ella me brindó